Dios le bendiga. Siguiendo con lo mismo que estamos hablando, dice el libro de Filipenses, no es eso lo que voy a leer, pero, que no está mal repetir las cosas. Y que al contrario, que es bueno hacerlo en forma reiterada, y que una y otra vez les vuelva a repetir las mismas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces yo tengo que luchar conmigo mismo en algunas situaciones, cuando digo, o como me dicen algunos a veces, pero estamos siempre hablando de lo mismo. Y no les llama la atención que estemos hablando siempre de lo mismo. El hecho de que estemos hablando siempre de lo mismo no es que sea figurita repetida, el hecho de estar hablando siempre de lo mismo es que seguimos con la misma necesidad, seguimos en la misma situación, seguimos sin cambiar lo que tenemos que cambiar, seguimos a, tal vez, aferrados a las mismas situaciones. Por eso es necesario que una y otra vez les vuelva a repetir las mismas cosas. ¿Por qué digo esto? En Enemías 6.11, hace dos semanas que estamos mencionando este versículo, pero cuál es importante que entendamos, básicamente, que en Enemías me voy a quedar solamente por eso, básicamente quedarnos con esta declaración que hizo este hombre de Dios. Con los conceptos que algunos de ellos los hablé el miércoles y hoy los voy a repetir. Un hombre que sabía quién era. Y ese es el punto en el que me voy a detener en esta noche. La importancia de saber quién soy. Enemías dijo en medio de esa situación, cuando estaba siendo atacado, oprimido, acusado, perseguido, cuando le estaba pasando de todo, cuando ya sus enemigos, ya de tan enemigos ya eran conocidos permanentemente, iban con todo el tiempo a buscarlo, todo el tiempo a molestarlo. Cuando va la última vez, porque esa fue la última vez que vienen ante él a querer que detenga su obra, el propósito del enemigo con nosotros es detener la obra que Dios nos encomendó. Usted tiene de parte de Dios un llamado. Usted tiene de parte de Dios una tarea por hacer. Usted tiene de parte de Dios una obra a realizar. Usted no es un suyito, una planta, un hongo que le apareció un día así, sin sentido, sin razón, sin por qué vivir. Usted tiene un propósito en la vida. Está dentro del plan de Dios. Y no solamente que está dentro del plan de Dios, sino que usted es una pieza importante en el plan de Dios. Como era amor, un engranaje. El cual, si salta ese engranaje dentro del mecanismo de Dios, ¿sabe qué pasa si salta un engranaje en un reloj? Bueno, los relojes quieran acuerrar a todo eso, ¿no? Si salta un engranaje, uno solito, tal vez el más chiquitito, tal vez el más porquería, tal vez que ni se nota, ni se lo ve, tal vez está escondido, ni siquiera está detrás de la máquina, no se lo llega a ver. Pero un engranaje que salta del mecanismo, se detiene todo el mecanismo. Así es usted, dentro de la maquinaria, dentro del mecanismo, del plan y del propósito de Dios. Usted es un engranaje muy importante. No importa la capacidad de conocimiento, no importa el tiempo que tenga o no, no importa cuánto hace que... Es curioso, amor, porque estoy repitiendo cosas que dijiste y alguna necesidad por ese lado. No importa cuánto tiempo hace que esté, no importa lo que sepa o no del Señor, no importa lo que piense de su propia vida, sí importa. Sí importa, debemos cambiar lo que yo pienso de mí. Pero digo, no importa lo que usted piense, tal vez usted se considera que no tiene la capacidad de... No importa. El que decide esas cosas es Dios. El que determina esas cosas es Dios. No importa lo que usted se considere a sí mismo, usted es una pieza importante dentro del plan de Dios. Neemías sabía quién era. Por eso se para firme y le dice a sus enemigos, le dice, un hombre como yo, ¿va a huir? Tal vez usted lo toma esto de otra manera, tal vez usted tiene algún, no sé, algún prejuicio personal. Usted lee esa frase o si alguien se la dice, capaz que yo le digo esa frase y su primera reacción va a decir, qué soberbio, qué tipo pedante, ah, mirá fanfarrón, cómo está diciendo, ¿quién se cree que es? Y no es quien uno se crea que es, sino quien uno sabe en definitiva que es. Me encanta el libro de Isaías, el capítulo 43, cuando en un momento determinado el profeta declara, hablando sobre sí mismo y sobre Israel, y dice de sí mismo, yo, gusano de Jacob. El tipo, el tipo sabía quién era, sabía que era un, un gusano. Y gracias a que era un gusano, entonces Dios podía utilizarlo de la manera que Dios sabía que era la mejor y más apropiada para él. ¿Por qué le digo esta palabra? Porque hubo una época en mi vida donde Dios me habló con esa palabra. Hace mucho, 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 muchos años. El enemigo me hacía sentir en muchas cosas en mi vida, me hacía sentir inútil, fracasado. Me hacía sentir que no, que no tenía ni potencial ni capacidad para nada, que era una cosa. Y en medio de ese tiempo, estando con esa preocupación, con esa carga, tal vez hasta casi creyéndole, porque a veces le creemos más al enemigo que a Dios. No es más fácil creer las mentiras que nos dice, que la verdad que dice es la palabra de Dios. Entonces casi creyendo esas cosas que decía, Dios me habla en un momento de oración. Y tremendo lo que Dios me dijo. ¡Ah! El realiento, gusano de Jacob. Entonces en ese momento vos imaginate, vos te sentís medio chopercha, te sentís medio que no sabrís para nada, que sos un cero a la izquierda o cenicero de moto. Y de golpe estás así y Dios te dice gusano. ¿Cómo te sentís? Chao, bajen la persiana, cierren todo, me dedico a otras cosas. Y de golpe estaba en ese mismo momento, en el mismo tiempo de oración, en el mismo tiempo de intimidad, y de golpe dentro mío empezó como si se encendiera una llama, como si empezara a brotar agua. Y entendí. Y cambié mi oración. Usted, yo le voy a contar lo que hice, usted no haga esto. Yo le cuento nomás lo que hice. Porque esto está mal. Pero en ese momento así me salió, yo le cuento porque soy chusma, nada más. ¿Usted chusma? Parece que son mentirosas, no chusma. Entonces me levanté mi voz y dije, ¡Diablo, te doy gracias! Te doy gracias por hacerme dar cuenta que soy un gusano. Y que no sirvo para nada. Entonces, gracias a que no sirvo para nada, Dios es el que hace todo en mí. Y no yo por mis propios medios. Yo creo que el diablo ahí se habrá retorcido. Se habrá empezado... Y a partir de ese día comprendí que no importa su condición, sino que importa su posición. Desde aquel momento acuní esa frase que tantas veces la repito en medio de los mensajes. No importa cuál sea tu condición. Lo importante es tu posición. No importa que estés hecho percha, lastimado, herido. Mira, no importa ni siquiera si estás en pecado. No importa cuántas miserias hayas acumulado o la situación que veas de tu vida. Lo importante es dónde estás parado en la condición que estés. Porque si sos muy perfectito, si sos muy sabiondo, si sos muy santo, si tenés todas las cosas bien acomodadas, pero estás lejos de Dios, viejo, estás perdido. Pero ya estás perdido. Ahora, si estás medio pelo, si estás medio rengueando, si estás medio tuerto, si estás de todo medio, pero estás delante de Dios, delante de Dios, todos los días que se renueva su pacto, todos los días que Él renueva su misericordia, todos los días hay una oportunidad de salir adelante. Dios usa a los que le creen, a los que le buscan, a los que se acercan, sin importar, bueno, me estoy adelantando algo de lo que iba a decir. Le cuento que ya le estoy medio predicando. Me estoy adelantando algunas cosas que tengo ahí en la Biblia, en el libro de jueces. Sin importarle lo que usted piensa o sabe de sí mismo, porque es Él el que lo hace. No yo. Cuando nuestro horror muchas veces es creer. No puedo, ¿no ves que no tengo condiciones? Soberbia. Ah, ¿cómo me va a decir soberbia si estoy diciendo que soy un inútil? Soberbio. No, no entendió, pastor. El calor lo está haciendo mal, me estoy cocinando, pero... Es otra historia. Soberbio para creer que Dios necesita de tu capacidad cuando el que hace todas las cosas es Él. Nehemiah sabía quién era. No lo hacía por pedante, no lo hacía por mandarse la parte, no lo hacía de arrogante, simplemente porque sabía quién era. Era un tipo que le había respondido a Dios y había atravesado un montón de circunstancias. Para llegar a este capítulo 6, habían pasado un montón de cosas, había aprendido un montón de cosas y se estaba entendiendo cómo tenía que trabajar la mano de Dios en determinadas varias ocasiones. Si no me equivoco, cuatro o cinco veces a lo largo de la Biblia hasta este momento, a lo largo del libro de Nehemiah, dice un texto literalmente, y la buena mano de Dios estuvo conmigo, o la buena mano de Dios estaba con Nehemiah. Él había comprobado que Dios estaba. Entonces, pudo decir, un hombre como yo va a oír la importancia de saber quién somos. Como decía, creo que fue, no estoy seguro, pero me parece que fue el sábado pasado. No estoy seguro. Cuando yo sé quién soy, el saber quién soy me da identidad. El tener identidad me da seguridad. El saber quién soy, no solamente eso, sino que encima, el saber quién soy me permite cambiar. Si hay algo en mi vida que tengo que cambiar. Porque si usted no sabe quién es o se cree otra cosa, se cree que está perfecto o no perfecto, pero no puede hacer un cambio. Porque si no sabe dónde está, ¿hacia dónde va a ir? Si no sabe cómo está, si no sabe quién es, ¿en qué va a cambiar? Capaz que por eso hay tanta gente ahora que no sabe quién es. Entonces están que, a ver que me trabo cuando lo quiero decir. Que nosotros, que despiole. Usted intentó hablar con X, es una galleta, no hay caso, no sale. Claro, como no sabe quién es, no sabe a dónde ir, no sabe ni dónde está, no sabe qué hacer. Falta de propósito, falta de identificación, falta de determinación. No encontrar y no tener un sentido para su vida. Cuando alguien no encuentra un sentido para su vida, empieza a dar vueltas como si fuera una ruleta. Cuando alguien no encuentra sentido para su vida, es como una piedra que cayó simplemente en la montaña. No tiene rumbo, no tiene sentido, no sabe qué hacer. Pero cuando sé quién soy, sé a dónde vengo, y ahí me saltó Facundo Cabral con eso. No soy de aquí, ni soy. ¿Cómo era? No me sale. No tengo da ni por venir. Primera de crónicas, perdón, capítulo 4, versículo 9, hablamos de este hombre el mes pasado, dos o tres ocasiones creo. Nos encontramos con un hombre, un muchacho, que sabía quién era. Primera de crónicas, capítulo 4, versículo 9, y 10. Y dice, Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo día a luz, en dolor. Sabía quién era. Había sido engendrado en dolor, y es más, ya esto se, no voy a repetir todo esto, pero solamente el concepto. No solo que había sido engendrado en dolor, y lo sabía, sino que su nombre significa dolor. Entonces, por si no lo sabía, todo el tiempo le recordaban que se llamaba dolor. Como antiguamente, vio cuando se hace, la generación anterior ponían esos nombres raros, algunos de los cuales están volviendo ahora. Entonces, mi mamá tenía una tía que se llamaba Dolores. ¿Cómo le va a poner dolor a una persona? Si yo le cuento cómo se llama mi mamá, se lo voy a contar porque ella acá no está. Si llega a estar, me mata directamente. Porque creo que debe ser el secreto más guardado junto con el código da Vinci. Tremendo. Ella no se llama Dolores, se llama Remedios. Nadie sabe eso. Es un misterio eterno. Esas cosas raras que le ponían a la gente. A este Javes, Javes significa dolor. Todo el tiempo le estaban diciendo dolor, dolor vení, dolor andá, dolor buen día, dolor buenas tardes, dolor como te va. Entonces terminó sabiendo que él era dolor. Y usted puede pensar, en realidad eso es malo, pero es malo según la decisión que usted tome con lo que sabe de usted mismo. Porque si usted permite que eso influya en su vida, afecte su vida, cuando usted no sabe quién es, cuando usted no sabe dónde está parado, cuando usted no tiene un propósito, cuando usted no tiene una meta, toda su vida se edifica conforme al lugar donde está. Depende del ambiente, depende del entorno, depende de la gente. Decíamos el día miércoles, si usted estuvo, bueno el miércoles no había casi nadie, así que no creo que haya estado, pero digamos si usted estuvo el miércoles en medio de la tormenta, de la lluvia, insoportable todo el día, ¿qué pasa? Y hice una mención, recuerdo ahora, hombre, mujer, esposo, esposa, hijo, hija, que cuando no sabes quién sos, cuando no sabes a dónde vas, cuando no tenés propósito, entonces por ejemplo, y hablé del caso de la mujer, también del caso del hombre, lo que haces es buscar en otros lo que te hace sentir completo, buscar en otros lo que te da identidad, buscar en un lugar, en un ambiente, en un grupo, el conflicto del adolescente que busca siempre, necesita una identidad grupal para saber quién es, hasta que sigue hacia la adultez, el problema de nuestra nación, de nuestra sociedad, señores, es que muchos se han quedado en la adolescencia, y tienen 50 años, y siguen sin saber quién son, y buscando reconocimiento, y buscando identidad grupal, y buscando pertenecer a algún grupo, falta de propósito, falta de sentido, falta de dirección, lo más importante que usted tiene que saber, que usted pertenece a el pueblo de Dios, y dentro del pueblo de Dios, usted tiene un propósito, un plan, una dirección, hacer la voluntad de Dios, como dijo Jesús, cuando vino su madre hacia él, y le dicen, tu madre, tus hermanos te buscan, y le dicen, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, cuando usted sabe para qué está, entonces, si eso le afecta, necesita sanidad y restauración, pero si no lo afecta, al contrario, le pone un chip de cambio en su vida, Javes hizo eso, era en un momento de su vida, dijo, no, no tengo por qué soportar vivir este estigma, no tengo por qué cargar el resto de mi vida con esta situación, yo no soy el culpable de lo que a mi vieja se le ocurrió ese día que me puso dolor, bendita sea mi vieja, no sé qué le pasó ese día, pero por qué me puso, no importa, y esa es una enseñanza para nosotros hoy, escúcheme, usted no puede cambiar su pasado, pero su pasado tampoco lo afecta, porque no depende de su decisión, usted no puede cambiar su pasado, pero puede edificar su futuro, cada día que pasa, cada día que es hoy, como dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación, cada día que pasa, usted puede decir, hoy edifico mi mañana, cada día que pasa, cada día que se renueva el plan de Dios y la misericordia, hoy puede echar las cosas viejas, los errores, las equivocaciones, dejar todo atrás y decir, ayer ya pasó, te necesito hoy, ese es un coro, pero me viene bien, no es texto bíblico, ayer ya pasó, te necesito hoy, y el coro dice, Espíritu Santo sopla a mí, al margen de otra historia, pero está bueno ese coro, está bueno, y usted puede arrancar de vuelta con una decisión nueva, cada día usted puede decir nuevamente, cada día usted puede edificar su futuro, versículo 10, entonces Javes dijo, ¿por qué? no tengo por qué cargar con esto, y dice, verso 10, invocó Javes al Dios de Israel, hablamos de algo entendido sobre esto, no voy a hacer eso, sino desde el versículo nada más, invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe, y termina diciendo en modo ilustrativo para enseñarle, y le otorgó Dios lo que pidió, decía y repito esta noche, la posición desde la cual Javes hablaba, no es la posición desde la cual yo hablo, Javes fue engendrado en dolor, y no conocía a Jesucristo, usted tal vez fue engendrado en dolor, tal vez vivió en dolor, tal vez vive en dolor, pero, el libro de Efesios dice, que usted ha sido bendecido, con toda bendición espiritual, hay una gran diferencia con Javes, entonces, nuestra oración no puede decir si me dieras, sino que nuestra oración es decir, me diste, y a partir del me diste, cambiar mi destino, cambiar mi dirección, cambiar mi meta, cambiar lo que estoy viendo de lo que va a pasar conmigo, un hombre que por saber quien era, decidió cambiar lo que estaba destinado para su vida, usted puede cambiar su destino, Jueces capítulo 6, versículo 1, cuando no sé quién soy, no tengo destino ni dirección, cuando no sé quién soy, cuando no sé quién soy, no sé de qué soy capaz, cuando no sé quién soy, vio, escuchó alguna noticia, porque entre todas las noticias malas que siempre hay, como decía la pastora, cada tanto hay un chisme medio copado, un chisme de color, ¿se enteró que apareció un hijo de Fangio? un tipo grande, un tipo, bueno, está bien, perdón, qué raro Amelia retándome, acá no gana, pero para, me voy a buscar otra iglesia, yo sé lo que estoy diciendo, cuando voy a otra iglesia me tratan de bien, está bien Amelia, hace casi dos años que apareció, pero ahora salió el resultado del ADN, tomá, entonces, oficialmente, ahora el tipo es hijo de Fangio, ahora, yo no lo conocía, yo ni sabía el caso, no sabía nada, lo vi en un programa de televisión, el tipo es igual a Fangio, ese no necesitaba ADN, igualito, es un calco, igual, ahora, a lo que voy es a esto, creo que tiene, si no me equivoco, 70 años, o por ahí me parece, no importa, al margen, pero anda por los 70, un hombre que durante todos los años anteriores de su vida, no sabía quién era, pensaba que era el ahijado de Fangio, un día de golpe se entera, de casualidad, porque fue una casualidad, porque alguien le insistió, porque alguien le dijo, porque alguien lo apuró, y bueno, qué sé yo, por jugar, se mandó a hacer una ADN, mientras no sabía quién era, laburaba en una fábrica, vivía en un pueblito, tenía su familia, qué sé yo, ahora va detrás de una herencia de 50 millones de dólares, 50 millones de dólares, que decía otro, no, bueno, pero apareció otro hermano, este Fangio era bravo también, apareció otro hermano, ay, mira vos qué problema, no son 50, son 25 millones de dólares, usted se enoja, si en vez de 50 le dan 25 a usted, no 25 pesos, 25 millones de dólares, con el dólar a 27, son unos cuantos más, no voy a hacer cuentas, son unos cuantos pesos, cuando usted no sabe quién es, viene de determinada manera, y no sabe en realidad, lo que le corresponde, no sabe lo que le pertenece, no sabe cuál es su herencia, pero cuando sabe quién es, usted conoce su herencia, como el muchacho de que hablamos el miércoles, para los mojados que vinieron el miércoles, ese que dice, Lucas capítulo 15, dice, un padre tenía dos hijos, y el menor le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y el padre, le dijo, toma hijo, el tipo sabía quién era, pidió lo que le correspondía, se llevó su herencia, cargó con su herencia, se fue de farra con su herencia, se revolcó la herencia, pisoteó la herencia, chao tu herencia, de golpe se da cuenta, que estaba con los chanchos ahí, sacándole la comida a la boca a un chancho, mirá que tenía que tener coraje, para sacarle la comida a la boca a un chancho, y ahí dice, pero ¿por qué estoy acá? ¿se acordó quién era? Y entonces dice, Lucas 15, 17, dice, uno de los versículos que más me ha impactado en mi vida a lo largo de estos 30 años, Lucas 15, 17, dice sencillamente, y volvió en sí, se dio cuenta, reaccionó, le cayó la ficha, le subió el agua al tanque, se despertó, y dijo, ¿qué hago peleando con el chancho? ¿se imagina la baranda del chancho, no? En vez de Chanel número 5, era chancho el número 5, lo que tenía ahí. ¿Qué hago acá? Cuando mi padre, en la casa, no, perdón, cuando los jarnaleros, en la casa de mi padre, tienen casa, tienen comida, qué sé yo, se levantó, se fue, dijo, vamos a la casa del viejo otra vez. El que sabe quién es, conoce su herencia, el que sabe quién es, conoce su lugar, el que sabe quién es, conoce lo que pertenece, el que sabe quién es, a veces mete la pata, y toma malas decisiones, hágase cargo de sus malas decisiones, pero siempre recuerde, tercera vez que lo digo, o cuarta, la misericordia de Dios, de Dios, se renueva, cada mañana. Cada día, Dios tiene una nueva oportunidad, para que usted cumpla, el nuevo propósito, y el plan de Dios con su vida. Jueces capítulo 6, versículo 1, los hijos de Israel, hicieron lo malo, ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó, manos de Madian, por siete años, y la mano de Madian, prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas, en los montes, y cavernas, y lugares fortificados, pues sucedía, que cuando Israel, había sembrado, subían los Madianitas, y Amalecitas, y los hijos del oriente, contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos, y sus ganados, y venían con sus tiendas, en grande multitud, como langostas, ellos y sus camellos, eran innumerables, así venían a la tierra, para devastarla, de este modo, empobrecía Israel, en gran manera, por causa de Madian, y los hijos de Israel, clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel, clamaron a Jehová, a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel, un varón profeta, y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios, y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché, de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz, tres, eis, ay, ya demasiado para mí, versículo 11, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina, que está en Ofra, la cual era de Joás, a Bieserita, y su hijo Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los marianitas, y el ángel de Jehová, se le apareció, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, y Jehová le respondió, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en mano, de los marianitas, mire lo que Dios me mostró, hoy de esta palabra, un capítulo, un libro, que me lo conozco casi de memoria, que lo debo haber predicado, cien veces, en distintos conceptos, esta historia, mire lo que Dios me mostró, tremendo para mí, en los primeros versículos, cuenta la historia, hasta el 11, 12, cuenta la historia, de cómo es que Israel, llegó a esa situación, por pecado, por rebelión, por alejarse de Dios, porque Dios los bendecía, y ellos hacían lo que querían, Dios les hablaba, hacían lo que querían, bueno, igual que usted y yo, definitiva, ni más ni menos que eso, y en un momento determinado, luego de ese, y de vuelta, y de vuelta, Dios le envía a un profeta, el profeta le trae la palabra, y esa palabra dijo, no tema, porque Dios va a estar con ustedes, e inmediatamente, el versículo siguiente, habla de Jehová, no hay un punto, no hay una separación, no hay un cambio de tema, el texto siguiente, el versículo siguiente, aparece Gedeón en la historia, y lo que Dios me mostraba, esta tarde, es sencillamente, Gedeón era, la respuesta de Dios, para el clamor de Israel, Gedeón fue la respuesta, que Israel pedía, diciéndole, señor librano de los madianitas, señor saca a los filisteos, señor sacanos a estos enemigos, sacanos a aquellos, que nos empobrecen, Gedeón fue la respuesta, de Dios, para ese pueblo, un hombre nacido, con propósito, un hombre nacido, con una meta, un hombre nacido, para servir al plan de Dios, un hombre nacido, para rescatar, esa tierra de los madianitas, le cuento, por si no conoce la historia, que eso es lo que pasó, terminó nombrándose, el gobernador, juez de la tierra, habiendo liberado, la tierra, de los enemigos, eso es lo que pasó, porque pasó, porque era el plan de Dios, porque era el propósito de Dios, ahora, que pasa con este Gedeón, él era la respuesta de Dios, él nació, para cumplir el plan de Dios, nació con el propósito de Dios, Dios viene y lo llama, para decirle, negro, es tiempo de activar, lo que te puse, es tiempo que la llama, el chip, es tiempo que el don, que está en vos, se encienda, para que cumplas, el propósito, para el cual naciste, no naciste porque, si Gedeón, naciste para cumplir un plan, y que dice, el nabo de Gedeón, cuando le viene a hablar, cuando el ángel le habla, teológicamente era Dios mismo lo que estaba hablando, cuando el ángel le habla, Dios le habla, dice, ah, si Dios estuviera con nosotros, claro, si, seguramente está, por eso somos esclavos, por eso somos sirvientes, por eso los enemigos, claro, si Dios está con nosotros, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Cuántas veces usted dijo lo mismo? ¿Cuántas veces usted dijo, si Dios existe, si Dios está, si Dios me bendice, si Dios me bendice, mi vida, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me pasa tal cosa? ¿Cuántas veces se escuchó decir de otro, si Dios es real, si Dios existe, ¿por qué se mueren los chicos en el África? Que cambien el argumento, por lo menos. ¿Cuántas veces? A diferencia de Javes, que Dios no tenía ni idea de quién era, ni idea de quién era, no sabía quién era. Y cuando usted no sabe quién es, no sabe hacia dónde ir, no tiene rumbo ni dirección, cuando usted no sabe quién es, no puede aprovecharse de los beneficios, las bendiciones de Dios para su crecimiento, no puede dar rienda suelta al desarrollo que Dios quiere con su vida, y permanece siempre atascado, siempre limitado, en la misma situación, en la misma condición. Cuando usted no sabe quién es, como le dije a alguien ayer, anoche, le digo, negro, está siempre en la misma historia. No, pero que tal cosa, no, pero que tal otra, siempre la culpa la tiene el otro. Estos son los cristianos carretillas, bueno, estos se decían en mi época. ¿Usted sabe qué es un cristiano carretilla? El que agarra y lleva para otro. Ah, esto es para fulano, esto va a mengano. Pero eso se decía, en la misma época que te decían, en el infierno hace más calor, poné un aire acondicionado, torrante, me decía, te hace calor, en el infierno hace más calor. En vez de ser cristiano carretilla, yo aprendí de parte de Dios a ser rastricio. Estoy hablando conceptos, ¿Eduardo, vos lo conoces esos conceptos? Son también de tu época, ¿no? Estoy hablando conceptos de allá, lejos. El rastricio es el que trae todo para usted. Hágase cargo de todo lo que digan, y si me acusan de algo, no importa. Hágase cargo de todo, luego analice. Llevado a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. El apóstol Pablo dijo, examiné lo todo, retengan lo bueno. No sea cosa, que le estén enseñando algo porque tiene que cambiar. No sea cosa, que en algo se esté equivocando y tiene que cambiar. Gedeón no sabía quién era. Perdía su dirección, perdía su propósito. No solamente esto, un par de versículos más, y no se me asuste que ya vamos a terminar. Verso 12 otra vez, desde el 12 en adelante. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. Y acá está lo que me adelanté que le dije antes. Termina ya medio como molesto. Mire que Dios es medio chiflado también a veces. ¿Usted no leyó cuando conversó, cuando discutió, charló Dios con Moisés? La primera tranquila, segunda tranquila, tercera, llévate a tu hermano y no me enches más. O sea, Dios tiene su... La agarra cada tanto. Y acá le dijo lo mismo. Le viene diciendo todo bonito, todo teológico, todo bendición. Ve con esta tu fuerza. Me detengo acá. No necesitas más de lo que Dios ya te dio. No necesitas más de lo que Dios ya te dio. No necesitas más de lo que Dios ya te dio. No, pero cuando se dé, no. Cuando aprenda, cuando reciba, cuando... No. 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 Hay alguien que le dije hace un tiempo que fulano, a ver si ya te ponés las pilas un poquito, ya tenés que empezar a servir al Señor, tenés que empezar a moverte, tenés que empezar a dar palabra, incluso porque no predicar. Porque bastante ha chanchado que está. ¿Sabes cuál fue la reacción? No viene más al culto porque se va a estudiar en un instituto bíblico. No entendiste nada, viejo. Ahora no congrega porque estudia. No entendiste nada. Ve con esta, tu fuerza. Si Dios te llama para algo, es porque Dios ya puso en vos lo que Dios necesita para que vos uses. No que vos necesitas, no que vos busques. Si Dios te llama para algo, es porque Dios ya puso en vos lo que Dios necesita que vos uses. Ah, pero entonces no hay que prepararse. No, al contrario, tiene que prepararse para despertar, activar, encender, para desarrollar lo que Dios puso. Pero no tiene que esperar algo especial, algo nuevo, algo sobrenatural. Si Dios te llama, Dios ya te envió. Dios está esperando que te muevas. Ve con esta, tu fuerza. No necesitas más nada que lo que Dios ya te dio. No sea vago. Hay un pueblo entero que está esperando que a un cristiano romano, ¿cuál era? 8, 11. No cambies. Que un cristiano se manifieste la creación, espera, ansiosa, anhela, perdón, ardientemente, la rebelión, gracias, la manifestación de los hijos de Dios. Para que usted diga, hey, ¿hay oscuridad? Vení que yo te llevo un camino de luz. ¿Tenés problema? Yo no sé si te van a ir, pero vení que te voy a mostrar la manera que lo pase lo mejor posible en esos problemas. ¿Hay conflicto? Vení que te voy a mostrar la manera para que los conflictos, vos aprendas a caminar con esos conflictos y salgas en todo bendecido. Porque si usted está en el propósito de Dios, si usted está metido en el plan de Dios, si usted hace la obra de Dios, si usted se deja de andar dando vueltas, mirando, esquivando el bulto, si usted se deja de andar mariconeando, ya son las 10 y 5, lo puedo decir, si usted se deja de andar distrayéndose con otra cosa, mientras otros estén en crisis, usted va a ser bendecido. Y recuerde que esto es propósito de Dios. Porque dice Isaías capítulo 60, versículo 1, versículo 2, perdón, tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá el Señor. Para que te levantes a manifestarte, alumbres el camino para aquella gente que quiera salir de medio de las tinieblas. Ve con esta tu fuerza, le dijo a Gedeón, y salvarás a Israel de las manos de los marianitas. Ahora, a ver, hombre, no es, te lo dije antes, no es tu condición, es tu posición, no te envío yo. ¿Qué más necesitas más que que Dios te envíe? La misma situación se dio con Moisés, tenían un paralelo, un perfil bastante parecido, ahí los dos tipos. La misma situación, Moisés, vení que vas a salvar a tu pueblo, vas a sacar a tu pueblo de Egipto. Ay no, que no sé hablar, que soy torpe de habla. ¿Sabe qué le dijo Dios? A ver, escuchame una cosa, ¿quién hizo almudo, quién hizo azoro, quién hizo la boca, quién hizo el oído? Le dije que Dios le... A Dios se le chifla moño acá tanto. Y está bueno que así sea. Y si alguno piensa que no, pregúntele, Mateo 22, cuando entra Jesús al templo y agarra a los latigazos y a las patadas con las mesas de los cambistas. Una vez me dijo alguien, vos no podés decir que Jesús estaba enojado, porque la Biblia no tiene entonación. No, si usted va a estar agarrando las patadas de las mesas diciendo, oh, permitidme mover la mesa. Usted va a estar agarrando a los latigazos a otros diciendo, dejadme que vos el latigué. Ay. Más vale que Jesús estaba rechiflado. La famosa ira santa. ¿No te envío yo? Y ya casi terminando, se hizo tarde, discúlpeme. Miren lo que le dice este este buen Gedeón que no sabía quién era. Versículo 15. Entonces le respondió, ay, señor mío, le está diciendo, a ver, le está diciendo al que le dijo te envío yo. Al que le dijo te envío yo. Es como si, imagínese, ¿se acuerdan de los 25 millones de dólares? ¿Te hablamos recién? Ok. Resulta ser que usted es el hijo Fangio. No, no son muy parecidos, pero ponedle que vos sos el hijo Fangio. Entonces, vienen los 25 millones, ya te salió la ADN, te salió el juicio, Carlos se lleva los 25 millones de dólares. Viene el abogado, viene, te da un cheque, una transferencia, no cheques ya 25 en palo, te da el papel, anda al banco, ya tenés los 25 millones de dólares. Y que vos le digas al abogado, me prestá para la sube. Es lo mismo lo que le dijo Gedeón. Después de decirle, ¿no te envío yo? Le dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? No entendiste nada, negro, en serio no entendiste nada. Seguía pensando que era él y no era su fuerza, era la fuerza de Dios. No es tu capacidad, es la capacidad de Dios. No es tu fuerza, es la fuerza de Dios. No es tu conocimiento, es el conocimiento de Dios. Te envía a él para hacer su obra. Cuando uno no sabe quién es, termina dando vueltas sobre estos conceptos, no conoce su propia capacidad, no sabe de qué es capaz, no sabe para qué existe. Su vida no tiene sentido, su vida es un flan. Que si es con crema de dulce de leche menos vale la pena, pero su vida, nada. Especios capítulo 1, versículo 5, terminamos con eso. Dice, poneme lo que no lo, así no lo busco. No, para. Poné desde el 1. Total, ya me aguantaron 10 minutos, aguantenme un dos más. Versículo 3, 3. Especios 1, verso 3, hasta el 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted no parte del mismo lugar que Jabez. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usted tiene que saber quién es. Usted es adoptado como hijo de Dios, predestinado como hijo de Dios por la voluntad de Dios, porque Dios se le dio la gana para, verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. a través de glorificar a Dios, darle la gloria a Dios, cumplir el propósito de Dios, usted recibe la bendición plena y cumple la obra de Dios. Es tiempo de alumbrar. Póngase de pie, por favor. Es tiempo de alumbrar. Es tiempo de ser antorcha. Es tiempo de ser una lámpara. Es tiempo de ser luminares en el mundo. Es tiempo de pararnos sobre el cumplimiento de Mateo 5, 14, diciendo así, lumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. En las situaciones de crisis a nuestro alrededor, no son situaciones que nos van a afectar, son situaciones que Dios permite, como bien decía la pastora, para que en medio de la oscuridad resplandezca la luz de Cristo. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Señor, te damos gracias. A ti sea, oh Dios, toda la gloria en esta noche, en este día, Señor. En este tiempo que nos estás hablando, nos estás levantando, nos estás guiando, Señor, para cumplir tu propósito y tu voluntad. En este tiempo, Señor, que estás usando nuestras vidas para ser luminares en esta tierra en la cual estás esperando, nos estás pidiendo que nos manifestemos, Señor, y nos levantemos, Señor, de la oscuridad. En medio de las tinieblas que rodean la tierra, Señor, que de un lado a otro, Señor, toda la gente se queja, la gente está mal. Señor, es tiempo de sembrar. Una oportunidad para llevar tu palabra, una oportunidad para dar una esperanza, una oportunidad para anunciar que hay una manera distinta de vivir. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, y una vez más, como cada reunión lo repetimos, caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra, pero a mí, pero a mí no me llegará. Por eso, en esta noche, yo declaro, yo soy hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo sí sé quién soy. Repita conmigo, dígalo, pero estén seguro. Yo sí sé quién soy. Soy un hijo de Dios. Fortalecido en el Espíritu, levantado con poder, con un plan y con un propósito, con una dirección y una meta, nacido para dar gloria a Dios, creado, pensado para glorificar el nombre de Jesucristo. Te damos gloria, Señor.